castoff m5 es lo que más así me gusta de la ep5 si yo estoy priado hola no a mí no a la partida sólo tú quedan 25 personas que ganamos la primera del día para que damos 20 personas tú ahora me pone volver a unirme a ver únete a mí me sale dentro la partida y así es buena persona ya va bien el servidor estoy entrando no 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 va bien 20 personas somos esto esto es lamentable esto Con las 20 personas Vamos a estar jugando en el agua Ah, es verdad Me tendrían que haber esperado al final Tú, soy gilipollas ¿Cómo? Claro, claro Tú estás en el avión aún, ¿no? Yo estoy jugando Yo estoy volando por aquí No, claro Había que esperar al final del avión Tú, ¿sabes? Ahí está, Tokiski ¿Dónde está el avión? No sé dónde tenía que ir Mira, si se vuelve Me quedamos 15 personas A ver Habrá que ir por aquí, creo, ¿eh? Por aquí, a lo mejor A ver, si es que quedamos 15 personas, ¿eh? Gargueiras 15 15 personas, ¿eh? ¿Y tú? No, pero no había gente en el servidor, ¿no? Para que haya FKs ¡Uf! Mira, mira Una FK, tú, se ha matado Mira tú, un tú aquí Mira, mira Estaban todos ahí, tú Una FK, tú Estaban todos ahí, tú ¿Lo has visto? No, ¿dónde estaban? Aquí, ¿eh? No me sé si es que está la vez ¿Dónde o dónde estaban? Aquí, aquí, aquí Aquí Ah, los FKs Pues aquí no hay nadie Se había un tío solo 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas Yo no veo nada Sí, sí, 6 personas, tú Tú, la partida más rosa de la historia Tú, 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 tú 8 personas 8 personas Eh, trate un nuevo Coño ¿Hay gente aquí? ¿Dentro? Sí, sí, conmigo, conmigo 8 personas y están aquí ¿Qué mal va esto? ¿Qué falso? ¿Cuánto, Troll? ¿Uno, uno? ¿Me ha ido la partida? ¿Hola? ¿Pero ¿Cómo va tan mal esto? Esto va fatal, tú No, no Esto va fatal el servidor, tú A ver Vamos para el globo ahora ¿Una peña? No sabe nadie Vamos para estadio O algo así habrá que ir Vamos para estadio Si lo veo, lo veo No, ahora te diré No, ahora te diré No, hay que jugar con UAV Porque es que si no No hacemos nada ¿Ya nos partís tú? ¡Nos quedan dos solos, Galgo! ¡Nos quedan dos solos! ¡Nos quedan dos solos, Galgo! ¿Te ha gastado la dinera, eh? ¿Por la UAV? ¿Te pido este globo? ¿Un bombón? Sí, cierto Voy a pillar este bombón ¡Contrato de caza aquí! Claro ¿Veas tú? No, 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 no Tengo una más cerca Tengo una más cerca Al pie y yo ¡Kashanova! Vamos a por Kashanova Me dejo matar, Bindi Me voy a romper las piernas Y le he llegado a cada lo mismo Se está fegada aparte el tío Pues sí Se está fegada el tío Se está fegada a lo mejor ¿Pido otro bounty? Ven, ven, que nos da para pillar un UAV también Este ¿Lo puedes pillar tú el bounty? Sí, veo pues Se está fegada este tío Se ha acabado, se ha acabado O sea, se ha ido el último ¿Pero qué es esto, tío? No sé qué ha pasado, la verdad Pero bueno Se ha jugado el servidor y se ha funcionado a los otros No, no, pero iba fatal el server de lag, eh O sea, tengo un buen ping, pero de lag iba fatal ¡Vamos! Una win es una win Vaya Partidaza con 31 de daño, tú He hecho un kill Sí, cabrón Te como roba la galguera esto Según me han dicho, es un hack ¿Pero cómo que es un hack? ¿Un hack de qué? ¿De que echa todo el mundo? ¿Se la queda el servidor? No lo sé ¿No sé? ¿Se pregunta a ti? No, 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 es lo que me están diciendo No tengo ni idea, eh Yo tampoco ¿Qué has dicho esto? La primera cuenita de la noche Ah, fácil, eh Fácil